Esta mañana los representantes del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín se apersonaron hasta la sede del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de San Martín, Tarapoto, con la finalidad de solicitar que les incluyan en el proceso constitucional de habeas corpus que fuera puesta por el ciudadano Gelber Ruiz Paredes, en contra de los demandados de la Municipalidad Provincial de San Martín, Teddy del Águila y la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo, José del Águila, para que realicen el proyecto de la ciclovía. Sí, legítimamente estamos con el sano interés de querer que la autoridad pare esta obra porque ya ha sido observada por el Colegio de Ingenieros, ha sido observada por el Colegio de Arquitectos, ha sido observada también por nuestra organización. Entonces es momento de atendernos a esta demanda con el único propósito de que la autoridad pare la obra para darle, digamos, otra salida a este proyecto que se rediseña, así como lo mencionan los profesionales del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros. La respuesta de la Municipalidad a través de un comunicado ha sido que habrá prácticamente desconocido en todo caso lo que dice el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros. Lo que puedo observar en este pronunciamiento hay una gran mentira, ¿no? Se dice que ha socializado con las organizaciones de la sociedad civil. He tomado conocimiento, he tomado contacto con el presidente de la directiva anterior y en ningún momento la Municipalidad ha socializado con el presidente de San Martín cada vez que nuestra organización aglomera o agrupa a todas las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de San Martín. Señor López, finalmente, ¿cuál es su opinión en torno a que la Municipalidad presentó una denuncia contra quienes hayan sustraído los materiales de la ciclovía en San Martín? Bueno, ellos están en todo su derecho, bueno, son materiales del Estado, tienen su derecho de denunciarlo, pero seguramente tendrán la forma como probarlo, pero en este caso, más que hablar de este tema, lo que aquí compete hablar es que la autoridad no está llegando a un diálogo. Considero que si la autoridad hubiese ya llegado a un diálogo, estas cosas no estarían pasando, las denuncias no estarían realizándose ni tampoco se estarían realizándose en pérdidas. Muchas gracias. El abogado Basilio Cenepo Mozambite indicó que esta medida que se viene tomando es para lograr que se cumpla con un objetivo y no se continúe con este proyecto, por lo cual estamos uniéndonos a este pedido que lo realizó un poblador moralino. Nosotros nos estamos apersonando con este escrito para que, como presidente, es una organización que representa a la sociedad, entonces, y tenemos legítimo interés en este proceso, queremos asumir la defensa legal conjunta, presentando esta demanda, perdón, que se ha presentado la demanda en su momento por el ciudadano moralino. Doctor, que tiene entendido que se va a solicitar también la presencia de un representante del Colegio de Ingenieros y de Arquitectura, de los arquitectos. Efectivamente, en la demanda y en este escrito nosotros hemos solicitado, según el artículo 5 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, la incorporación de dos amigos curiaes. Eso significa que se está solicitando la incorporación tanto de un ingeniero que represente al Colegio de Ingenieros del Perú, base San Martín, también, para que estos en su momento puedan dilucidar, puedan abrirle paso al juzgador al momento de pronunciarse. En el caso de la persona, del ciudadano quien ha presentado la denuncia, ¿se le va a estar respaldando también, como usted, como su abogado? Efectivamente, nosotros como tenemos legítimo interés, y por ser presides, como le vuelvo a repetir, a una organización que representa a la comunidad de Tarapoto, tenemos legítimo interés, valga la redundancia, y lo que queremos asumir es una defensa legal conjunta frente a esta demanda que se ha presentado. ¿En cuánto tiempo calculan que el Poder Judicial se va a pronunciar a usted? Esperamos que sea esta semana y a más tardar a la otra. Adiós.